hola y bienvenido a este nuevo tutorial de chrome y en este vídeo comparto contigo las siete mejores extensiones gratuitas del navegador de google chrome muchas gracias a todos los que han dado likes a mis vídeos y a los que han hecho comentarios y si quieres darle like a este vídeo sólo das clic en este botoncito que está aquí y listo gracias empecemos estas extensiones que estoy compartiendo contigo están diseñadas para hacernos la vida más fácil y son gratuitas extensión número 1 captura y grabación de pantalla con esta extensión puedes grabar la pantalla y la cámara y puedes tomar una captura de pantalla hacerle algunas anotaciones y compartirla vámonos a la computadora y te enseño cómo instalarla y esta es la página de la extensión awesome screenshot para grabar y capturar la pantalla no la puedes instalar desde aquí dándole clic en este botoncito o ir al web store de chrome e instalarlo desde allí abajo en la descripción te voy a dejar la liga para que vayas al sitio de ellos y al web store y ahora para instalarlo sólo das clic aquí donde dice agregar a chrome añadir extensión y listo ya está instalada la extensión y te sugiere que sigas estos pasos para que puedas acceder a la extensión fácilmente le das clic aquí en pin next aquí puedes darle skip o saltar si quieres continuar permitir acceso aquí tienes que decirle que le permite usar el micrófono y la cámara vámonos a chrome y te enseño cómo usarla y ahora para usar la extensión das clic en el icono de la extensión aparece las opciones que pueden ser grabar o capturar el escritorio esta pestaña solo la cámara aquí vas a grabar localmente en tu computadora estás usando el micrófono instalado y puedes decirle que quieres usar la cámara la resolución y empezar a grabar ahora le dices qué es lo que quieres grabar por ejemplo toda la pantalla compartir empieza a grabar cuando tú quieres que ya deje de grabar extensión número 2 instagram y con esta extensión puedes subir contenido a tu cuenta de instagram vámonos a la computadora y te enseño cómo instalarla déjame mostrarte el sitio web de instagram y no hay ninguna manera de subir contenido y es donde esta extensión es útil para usar instagram en nuestra pc o mac lo puedes instalarlo desde aquí o desde la web store y en la web store nomás das clic en agregar chrome y empieza a añadir la extensión es bueno ir fijando las aplicaciones las extensiones para que sean fácilmente accesibles por ejemplo instagram necesita ser fijada ya tenemos el ícono de esta extensión vámonos a chrome y te enseño cómo usarla le das clic en ok let's go ya tienes tu instagram pero aquí lo más interesante es que puedes subir contenido de historia fotos videos carrusel entonces está muy interesante esta extensión extensión número 3 bloquear anuncios y con esta extensión puedes tú navegar por el internet sin esos anuncios tan molestos vámonos a la computadora y te enseño cómo instalarla y esta es la página de la extensión adblocks plus para bloquear esos molestos anuncios la puedes instalar desde aquí le dices agregar a chrome añadir extensión y listo ya está ahorita funcionando y va a empezar a bloquear los anuncios en los sitios web extensión número 4 cookies no sé a ti pero a mí no me interesan mucho las galletas así se llama esta extensión i don't care about cookies y con esta extensión eliminas las advertencias de cookies de casi todos los sitios del mundo vámonos a la computadora y te enseño cómo instalar déjame mostrarte ahora una página con advertencia de cookies para que veas lo molesto que espera tienes que decirle algo pero con esta extensión dile adiós a esas advertencias de cookies le das agregar a chrome añadir extensión y ya está instalada podemos fijar la aplicación la extensión y podemos usar ahora vamos a ver cómo ya no me va a pedir este molesto anuncio ya acabó extensión número 5 compartir un fragmento de texto y cuántas veces no queremos compartir un fragmento de un párrafo de una página a alguien con esta extensión puedes hacerlo fácilmente vámonos a la computadora y te enseño cómo instalarlo ahora vamos a instalar enlace al fragmento de texto das clic en el botón agregar a chrome añadir extensión ya tenemos instalada la extensión fijas la extensión para rápido acceso vámonos a chrome y te enseño cómo usarla y ahora para enviar un enlace a un fragmento de texto que vas a la página que tú quieres compartir puedes elegir el párrafo que quieras enviar le das con el botón derecho y le vas a decir copiar enlace al texto seleccionado y ese es el enlace que tú vas a enviar ya por whatsapp o por correo y eso le va a aparecer al destinatario extensión número 6 una pestaña si eres como yo de seguro tienes muchas pestañas abiertas en tu navegador con esta extensión creas una lista fácilmente de todas esas pestañas vámonos a la computadora y te enseño cómo instalarlo y este es el sitio web en la extensión una pestaña aquí tú puedes agregarlo directamente o en la tienda web de chrome le das clic en agregar a chrome añadir extensión fijas el pin para fácil acceso vámonos a chrome y te enseño cómo usarla y ahora para usar esta extensión nada más haz clic en este icono de la extensión fíjate tenemos aquí una dos tres cuatro pestañas y automáticamente te las manda a una lista puedes llamarle a esta lista por ejemplo chequeo diario porque a lo mejor con las páginas que tú checas diario y le dices que lo quieres ver restaurar todo extensión número 7 páginas similares con esta extensión puedes encontrar fácilmente páginas similares de tu búsqueda vámonos a la computadora y te enseño cómo instalarlo y ahora para instalar esta extensión de páginas similares de google te vas a la web store de chrome agregar a chrome añadir extensión aparece el icono y te recuerda que es bueno fijarlo para fácil acceso vámonos a chrome y te enseño cómo usarla ahora para usar esta extensión te vas a buscar algo por ejemplo cosas que hacer en julia can te aparecen algunos resultados te vas a una de las páginas que quieras y le das clic en el icono de la extensión y te aparecen páginas similares y ahora el truco extra como bloquear notificaciones y con esta extensión podemos permitir o bloquear las notificaciones de todos los sitios vámonos a chrome y te enseño cómo usarla y ahora para bloquear las notificaciones de todos los sitios te vas a la opción de más en el chrome configuración privacidad y seguridad configuración de sitios y aquí vamos a buscar notificaciones y aquí vas a escoger no permitir que los sitios envíen notificaciones y listo ya no te van a molestar espero que te haya gustado este tutorial de las mejores extensiones de chrome y si pudiste usar alguna me gustaría saberlo escríbelo abajo en los comentarios y si te gustó este vídeo dale like no olvides suscribirte y activar la campanita nos vemos pronto